La Real Fábrica de Cristales de la Granja, en la provincia de Segovia, es uno de los mejores edificios industriales del siglo XVIII y en él se puede contemplar la grandiosidad de esta manufactura real. Fue fundada por Felipe V e impulsada por Carlos III, quien ordenó la construcción del edificio actual y llegó a convertirse en uno de los grandes centros vidrieros europeos. Viejas máquinas, herramientas, utensilios relacionados con el vidrio ocupan hoy aquellos espacios que conocieron los siglos de esplendor de la actividad vidriera en España. Desde 1982, este edificio es la sede de la Fundación Centro Nacional del Vidrio que, además del Museo del Vidrio, cuenta con centros tecnológico y telemático, un centro de asesoramiento e iniciativas vidrieras y una escuela del vidrio. Uno de los objetivos de la Fundación ha sido recuperar la actividad fabril utilizando los mismos procedimientos artesanales de siglos pasados, con la sola variación de la mejora de los materiales y medios, dando así, de nuevo, sentido al nombre de Real Fábrica. El proceso de fabricación de las piezas de cristal comienza por la fundición. El horno debe permanecer todos los días encendido, pues son necesarias muchas horas de calentamiento hasta que el crisol alcanza la temperatura ideal. Unas 14 o 16 horas antes de fabricar las piezas, los fundidores se encargan de enfornar, que consiste en llenar el crisol con las materias primas. Primero echan los desperdicios de cristal porque funden antes y ayudan a derretir los otros materiales. Por cada 25 partes de cascos de cristal, los fundidores echan con el cazo 75 partes de compuesto. Este compuesto lleva, en las proporciones adecuadas para la obtención del cristal, entre otros, óxido de plomo, que es lo que diferencia al vidrio del cristal, sodio y potasio, que actúan como fundentes, y sobre todo sílice, que es el elemento fundamental en la composición del vidrio. También se le añaden otros materiales que ayudarán al proceso de fusión y a la mejora de la calidad del cristal a obtener. Desde las 5 de la tarde, que estos hombres han echado el compuesto en el crisol, hasta las 8 de la mañana del día siguiente que trabajan el vidrio, los 1.400 grados de temperatura del horno irán fundiendo poco a poco las materias primas. A las 15 o 16 horas, la mezcla ya está lista para ser trabajada por los sopladores. La elaboración de un objeto de cristal, mediante la técnica del soplado, comienza cuando el artesano introduce la caña de soplar en el crisol. Tras la fusión, la mezcla se halla en estado pastoso y se adhiere a la punta de la caña, formando una especie de bola que no cae al suelo debido al continuo movimiento de giro que le da el soplador. A esta parte del trabajo se le llama postar. El soplador coloca la caña sobre el banco para igualar la posta y redondearla a mano, con un papel mojado. Con un ligero soplo de aire, el maestro artesano insufla en la posta una pequeña burbuja que, al rodar en el interior, va adquiriendo volumen. Después, el soplador introduce la posta en un molde de hierro, humedecido con agua. Por el otro extremo de la caña sopla otra vez para que se hinche y tome la forma y tamaño deseados. Estos maestros artesanos están fabricando una copa, que es uno de los modelos tradicionales de la Real Fábrica de Cristales de la Granja. Ahora hay que colocarle la pierna a la copa. El soplador pasa la bola de cristal, todavía caliente, a otro maestro artesano, pero sin detener ese movimiento de giro que evita que se deforme. Para asegurar el punto de unión del cristal con la caña, el artesano lo endurece enfriándolo con aire. Cuando el cuerpo de la copa está preparado, le aplican un punto de vidrio fundido al que el maestro da forma con la pinza. Después, con el rayero, le hace unas pequeñas estrías y le va dando la forma definitiva con las pinzas. Otro maestro artesano se ocupa de darle la forma a un nuevo punto de fundación, que se pega a la pieza anterior. Para obtener la configuración del pie, primero aplana la pasta vítrea con la paleta y luego la va ensanchando con la matraca mojada. Como en los procesos anteriores, a la pieza hay que darle el repaso final y para ello utiliza la pinza, el papel mojado y la paleta. Tras comprobar las medidas, le da un nuevo retoque con la paleta. Con la pinza mojada en agua fría, debilita el cristal en la juntura con la caña y con un pequeño golpe, separa la copa. El cristal sobrante se recoge en el cajón de roñar, para reutilizarlo después en la mezcla de materias primas que se fundirán en el crisol. Seguidamente las copas de cristal pasan a la máquina de cortar, donde queda terminado el borde de la boca. Es necesario que el enfriamiento del cristal sea lento para que no estalle. Una vez terminadas las piezas, las introducen en el horno de recocido o mufla, donde permanecerán varias horas. La técnica de soplado del vidrio sin molde es mucho más difícil y costosa. Estos maestros vidrieros de la granja van a fabricar un frutero. Del mismo modo que hacían con las copas, en esta pieza, el artesano, una vez que ha sacado la posta del crisol, le va dando la forma con un papel mojado. Luego, insufla aire en su interior y con el giro constante de la caña sobre el banco, recrece la burbuja. Como la pieza va a ser grande, hay que recargar la posta en el crisol con más vidrio fundido. Soplando por el extremo de la caña y girando la pieza en el banco, la burbuja crece. A partir de este momento, los movimientos deben ser precisos, sincronizados y suaves. Cuando la pieza tiene el tamaño deseado, el maestro artesano le da la forma esférica con las pinzas y los papeles mojados. Todo este trabajo hay que hacerlo rápido, pues el vidrio se enfría y se endurece. Otro maestro artesano levanta una posta en el crisol para pegarla en la ampolla de cristal ya formada. Es, precisamente, la cualidad maleable de la posta la que permite al maestro desarrollar esas dotes de creatividad en la preparación de la pierna. La habilidad se demuestra en la rapidez. Todo el trabajo se tiene que realizar en poco tiempo antes de que la pasta se enfríe o se caiga. Con unas simples herramientas y mucha destreza y experiencia, el soplador, fiel a las más puras tradiciones, da la forma del pie a la posta que han pegado. Luego pega otra caña a la base del pie para separar la pieza con un corte y un ligero golpe. Otra vez interviene el fuego. El soplador calienta la pieza, sin detener ese giro constante que mantiene la forma de la obra. Con las pinzas abre la boca del frutero para pasar otra vez al crisol, donde expandirá el cristal girando la caña al calor del fuego. Al sacarlo del fuego, el cristal se expande todavía más por la inercia del movimiento de giro mientras se va enfriando progresivamente. Con un pequeño golpe, estos maestros separan el frutero de la caña y lo introducen en el horno de recocido. Tras un progresivo enfriamiento, quedará una pieza perfectamente solidificada. Con esta operación de templado, el vidrio se estructura adecuadamente para un buen uso posterior. Las piezas de cristal pueden ser lisas o decoradas. Un tipo de decoración que se aplica en las obras de cristal de la granja es la talla. El maestro tallista marca con blanco España unas líneas horizontales principales que le servirán de guía durante la talla. El tallista divide las líneas con el compás para marcar con la plumilla los puntos de referencia que necesita. Luego, con la rueda de hilos, hace el esqueleto del dibujo que servirá de guía para los trabajos posteriores. Para hacer la talla propiamente dicha, el tallista utiliza una piedra de carborundo. Este trabajo de tallar las líneas maestras y más profundas recibe el nombre de cortar. La erosión que produce la muela es suavizada por la débil corriente de agua que impide que estalle el cristal por un exceso de calor. Según los detalles del dibujo que vaya a realizar, este artesano tiene que cambiar la rueda de carborundo por otra más fina de corindón. Además de la dificultad que conlleva el trabajo, con las ruedas pequeñas, que son las que marcan mejor los detalles, hay que añadir la de la propia técnica que consiste en desplazar el dibujo sobre la piedra que graba, evitando la vibración del cristal. La pinza la ponemos para evitar la vibración del asa ahí. O sea, si chilla la pieza puede vibrar y se parte. Con una rueda de corcho, el tallista pule los dibujos realizados. Así como en los procesos anteriores la rueda estaba siempre en contacto con el agua, durante el pulido, el roce con el barro evitará que el cristal se rompa al calentarse. Tras el pulido, la textura mate de las tallas se torna transparente. Algunas piezas llevan otro tipo de decoración, es el dorado. Tras una segunda cocción, este dorado quedará fijado al cristal. Aquella fábrica que comenzó su actividad en 1727 y que en 1969 fue cerrada tras diversos avatares de la historia, hoy, gracias a la Fundación Centro Nacional del Vidrio, ha visto de nuevo resurgir esas técnicas tradicionales que se estaban perdiendo y ha logrado formar nuevos artesanos que auguran un futuro esplendoroso a la Real Fábrica de Cristales de la Granja.